Gracias a Dios se dio y nunca hubiera pensado que estaría donde estoy ahora. Soy muy tranquilo, me gusta estar ahí en casa con los amigos, piscinear, pero siempre estar en buena compañía, eso para mí es lo más bonito. En Miami mi padre me formó como jugador, desde mis 3 años hasta los 15 años fue mi entrenador y de ahí en mi equipo en Miami hasta los 20 años, en la universidad hasta mis 21, me fue bien en la U. Me gradué en mayo, me vine en agosto del 2009 y ahí probándome en un par de equipos antes de llegar a La Paz Football Club y después de un año ahí pude hacerme conocer lo suficiente para llegar a Oriente Petrolero. Sí, sí, tengo títulos en psicología y en español, gracias a Dios pude salir en 4 años allá en la universidad en Estados Unidos, toda la vida siempre fue estudiar y después probarse en el fútbol. Yo antes de dedicarme al fútbol pensé por ahí dedicarme a la psicología infantil, me gusta trabajar con niños y sería algo bueno para devolver algo a la gente que tanto me ha dado. Muchas gracias, agradecemos muchísimo el apoyo que siempre nos muestran, no solo aquí en Santa Cruz, sino afuera también y demuestran que tienen la hinchada más grande del país.